El proceso creativo de este proyecto fue bastante más largo. Los Glaciators tienen como objetivo, de alguna forma, mejorar o recuperar glaciares o generar nuevos glaciares. Entonces dije, ¿qué se podría hacer por eso si la tecnología pudiera ser aplicada? Están estos robots que lo que harían sería transformar la nieve en hielo, o sea, ir pisando esa nieve. Y también llevé unas telas reflectantes con el objetivo de reflejar los rayos del sol. La idea de ese proyecto es que nosotros reflexionemos en lo que está pasando, más allá de que estemos haciendo algo práctico.